Buenas amigos estamos otra vez aquí en minecraft Bueno, hoy voy a estar aquí en el video Solamente llego el esfuerzo Y nada, vamos a jugar los esfuerzos del hambre Les dejo la descripción en la descripción Estoy en el servidor de mazabugos y nada Vamos a ver para que no tenga nada de gas Voy a cambiarlo un poquito esto Voy a ponerlo en short, ok Perfecto, pues en short Vale, así no mira con lag Bueno, estamos aquí en matacubos Me he cogido el kit Sonic El cual, vamos a ver lo que trae Bueno, pues trae un peto de lo que se hace con fuego Un peto de, bueno, de fuego Dos botas de cuero Una espada de madera Dos manzanas y velocidad que es lo que me interesa, vale Porque en el caso de que tenga que huir Que es lo que me suele pasar, pues Pues eso es lo que haré, ok Bueno, nada, quedan 10 segundos 8 Y esto va a empezar Perfecto, vamos allá Vámonos Corriendo Corriendo Por no decir Como si no hubiese un mañana Vamos a ver Vamos a coger Lo que me gusta Es decir, lo que me gusta Lo que suele hacer Que es matar Vacas No cerdos Para en un principio Tener comida No lo suele hacer la gente Por ejemplo, este popico No lo hace Como se puede ver Entonces yo me cargo esta vaca Y ya está Y así tengo ya comidita Me como la carne Ok Vamos a ver Necesitaría a lo mejor Un poco de madera Para hacerme un pico de Un pico y después Una espada de piedra Uff Venga, vamos, vamos, vamos Corre, 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 corre Venga Juego de alambre Juego de alambre Vale, comida muy bien Pues nada Pues esto empezado, chicos Estamos aquí Vamos a ver Bueno, yo veo uno Vamos a ver Bueno, aquí Eh Ah, nada No pasa nada Es un bug Un pequeño bug Que me ha quitado un corazón Pero ya estoy bien Bueno, vamos a ver Voy a subir por aquí Voy a intentar ver Lo que se pueda ver Intentar Tener una perspectiva, ¿no? General Ah, mira Si aquí hay uno Bueno, pues me gusta Cogerte por la espalda, chaval Ah, este es un pirómano Pues nada Pues me lo voy a cargar Lo siento, amigo Eh Se ha tirado Bueno, se ha tirado Y se ha muerto, vaya Se ha metido ahí un mazazo Bueno Creo que hay uno Por ahí Vale Voy a intentar No hacer ruido Vale No me ha visto Atención Se están peleando Se están peleando Ah, no Se lo ha cargado Uf Va a estar muy complicado Va a estar muy complicado Va demasiado chetado No No puedo No puedo No puedo Me va a matar Me va a matar Me va a matar Me va a matar Solo por el lag Bueno, por el lag Y porque bueno Con el arco, la verdad Mira Que bien van sus flechas Bueno De momento huimos Eh, huyo Huyo Corro No Pelea Tengo que huir Tengo que salir corriendo Para no encontrarme a nadie Venga Samuel, como si no hubiese mañado Ahí hay otro ahí Ah, me van a matar Me van a matar Me van a matar Bueno, amigo Eh, yo te voy a Bueno, ya tengo arco Que es lo bueno Eh, vale Yo sigo huyendo Vale, creo que por aquí No hay nadie Aquí hay cuero Bueno, venga Un poquito de cuero Vamos a ver Uy, eh Estoy en la línea Bueno, en el borde La línea borde No, en el En el borde De Eh, eh, eh Que viene uno Que viene uno Ah, me va a matar Ah, un corazón Ah, me ha matado Bueno, no pasa nada, amigo Eh, vamos a ir a otro A ver Bueno, mira Pwpkirz Mis favoritos Eh, pues nada Vamos a estar aquí Porque ha sido una partida Demasiado corta Creo que no lo he hecho bien Bueno, no lo he hecho bien No Que el borde Eh, ha sido el problema No, que no podía seguir para allá Y me ha venido ya Ese y nada Bueno, fatal, eh Fatal Chicos Me ha salido una partida fatal Bueno, pues nada Eh, vamos a ver Saluden a YouTube Bueno, pues nada Eh Kit Me voy a coger Kit Jason Ok Es el Suele ser el mejor siempre Bueno, el mejor Eh No es el mejor Es decir, para mí el mes Es uno de los mejores Pero a lo mejor para ustedes No es el mejor Bueno, pues nada Eh Vamos a ver Uy, esto es nuevo Amigos, esto es nuevo Esto no me gusta nada Esto que hayan puesto Esta especie de piedras Por aquí No me gusta nada Chicos No me gusta nada Este rollo, eh Uy ¿Qué ha pasado? Me ha encajado Bueno Eh Vale Bueno Eh No se lo ha causado En serio No Entiendo nada No entiendo nada Eh Actualmente uso el de Anjo Caído El pirata Anjo Caído Voy a intentar meterme Creo que no voy a poder Ah, pues sí, mira Pero no entiendo nada ¿Por qué me ha dado ese error? Repentino Ah, bueno No necesito bloquearme Spawn Eh, vale Vamos a ver Eh Esto no me gusta nada Chicos Esto es Como si nos quieren trolear Es decir, ¿no? El dueño de este server Que en este caso es el Rich Vale, nos quiere trolear Poniendo estos muros Ahora tengo un problema Tengo un problema Y es que como no puedo salir de aquí Puff Pues no entiendo nada En serio, chicos Bueno, me vuelvo a coger el kit Esperemos que no me vuelva a dar ese error Repentino Eh Queda un minuto, ¿vale? Me he cogido Hasson Bueno, pues nada Esperemos que no me vuelva a dar esto Entonces nada No entiendo nada De lo que ha pasado Me ha dado un error Minecraft Crashed Entonces Antes me daba Pero Ya hace mucho tiempo Que no me ha dado Entonces no sé si cambiar Bueno, ya me diréis vosotros Pero no sé si cambiar de launcher Ok Tengo tres Tres distintos launcher No tengo tres tipos de launcher Entonces nada No sé si cambiar O si no cambiar Ya vosotros me diréis Porque no entiendo De que sea error La verdad Creo que se produce a Java Y creo que puedo descargar Otro Java Pero bueno Vamos a ver Bueno, voy a poner Saluden A YouTube Otra vez Willyrex Está aquí Claro que sí Chicos Claro que sí Eh, bueno Está Peman Ok A lo mejor Peman También A lo mejor también graba Peman Amigo de Sier Me parece Bueno Vamos a ver Eh, chicos No sé si podemos salir de aquí Tenemos un problema Eh El lagazo Y nada Y ahora En cuanto pueda Ah, bueno Ya hemos salido directamente aquí Pues nada A correr Vamos a correr Venga Corremos todo lo que podamos Eh, creo que hay un cofre por allí Vale Eh, bueno Vamos a ver Tengan en cuenta Que es la primera vez Que grabo los juegos del hambre Y encima yo solo La primera vez Así que Eh, les ruego tengan Paciencia con Todos los errores que yo cometa De novato Bueno, vamos a ver Eh Aquí hay un cofre Me marca aquí un cofre Bueno, debo El paso del Del cofre Lo que necesito es Ahora mismo Comerme una chuleta Claro que sí Venga Una chuleta Y ahora necesito Coger Un cofre Bueno, hay un Un No, no puedo cogerlo Eh, vale Sabes amigos Vamos a A coger esta vaca Venga A ver Allí hay Una persona A 54 bloques Eh Vale, ahí Voy a cogerla por la espalda Si no me ve Vale Eh, vamos a ver Amigo A ver dónde está Ahí, ok Bueno, pues Amigo No huyas Me tienen miedo Uff Es que Haukeye Le hago el símbolo De amistad Símbolo de amistad Y se va Bueno, pues nada Pues yo paso de él Porque aquí hay otro Me parece Que aquí me marca Mi radar Otro Eh, eh A ver Nada Voy a marir por el lag Otra vez Vale Bueno amigos Esto es así Muero por el lag Claro Me ataca por donde no No se vea nadie Entonces nada Vamos a buscar Otro servidor Eh, otra vez Vamos a Matacugos Se ha alcanzado El limit del mapa Pero si todavía no he empezado Bueno Pongo el spawn Y nada Vamos a ver Eh Dice Maté a más de 6 En la caja Vale A mí que me importa Yo que una vez Segundo O tercero Suelo quedar En la caja Así que Vamos a ver Si se me da mejor Kit Sonic Ok Otra vez Me cojo el kit Sonic Tengo más Hay más kits Eh Por ejemplo Uy A ver Eh Cani Me habían dicho que estaba bien A ver Eh Bueno De oro Está bien Eh Pero el problema es el slow Vale No me gusta nada Slow Yo necesito velocidad Entonces me cojo Sonic Que otra vez voy a enseñarlo Lo que trae Bueno Trae es un Armadura De mallas Eh Y de piel Eh Espada básica Manzana Y velocidad Bueno pues nada Eh En este caso me cojo Kit Sonic Y nada Eh Voy a ver si Es decir Voy a mirar Como es este map Voy a explorarlo un poquillo Bueno Eh Saluden a Youtube Por supuesto Hombre A ver Eh Quien quiera hacerse famoso No creo que lo consiga Porque mi canal Tiene solo 9 suscriptores Y cuando llegue el día Haré una fiesta No hombre Broma Eh No haré ninguna fiesta Eh Hasta que no llegue a los 50 suscriptores No hago una La primera fiesta Ningún especial ¿Vale? Así que ya saben Eh Dale a like Dale a like Y que más Y subs ¿Ok? Eh Suscríbanse por favor Porque cuando tenga 50 suscriptores Hago un Lo que quieran ¿Eh? Hago un juego del hambre Hago un Survival Hago lo que quieran Enseño mis mundos ¿No? Mi Mis casas Mi Donde juego Donde suelo jugar Echame una partida junto De un juego del hambre Que es mi preferido O sea que lo que quieran Pero claro Tengo que llegar a 50 suscriptores Voy por 9 Así que va bien Eh Bueno Pues nada A correr se ha dicho Venga Vámonos Vamos a ver Eh Vale Aquí un árbol Este árbol me gusta Si no viene ya alguien Y me lo quita Como suele pasar Esta madera para mi Antes que nada Intenta atacarme Me sacra esteo Vale Muy bien Eh Necesito más madera Y esto empieza Uff Bueno pues tú Por romperme esto Vas a morir Venga Uy Este es boxeador Bueno Pequeño lagazo Bueno pequeño Grande Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Me intenta Bueno creo que me ha quitado La 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 mesa Crasteo Pues nada Uff A ver Eh Lag Tengo mucho lag Vamos a ver Ah espera Este Este Tiene más fuerza que yo Este tiene más fuerza que yo Pero Ahí estamos Venga Me coloco la armadura Y Nada como Me como las manzanas que tengo Y voy a ir a por unos cerdos Que hay por ahí Vale Bueno Eh Estos cerditos Venga Bueno también tengo sopa Perfecto Eso me gusta la sopa Así que Venga cerdos por aquí Este Venga Vámonos Lag Mucho lag Bueno Lag O no sé lo que ha pasado La verdad No Eh No es lag Me da a mi Bueno se ha quedado ahí Eh Hola Pues nada Paso de Eh Lo importante aquí es matar gente Para llegar Bastante chetado Lo más que se pueda A la caja Vale Entonces Vamos a ver Aquí me Tengo Ahora hay uno ¿No? Parece Que hay uno por ahí Vamos a ver Vale Vale Está ahí abajo Pues nada Paso de él No tengo ganas de minear Entonces vamos a Eh Eh Bueno Vamos a ver Vale Mesa cresteo Tengo Gente No viene Pues Maderita Venga Una madera Rápido Por favor Que no tengo Todo el día Venga Venga Vamos Bueno Se había convertido en piedra De repente Eh Pico Venga Y nada La mesa cresteo Ni me la llevo Ahora Ni me la llevo Porque voy a coger aquí Uy Eh 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 Será la Si Vale Nada Es la Lo que he oído en la oveja Vamos a ver Vuelvo aquí Siempre mirando Que no venga nadie Y me hago una espada de piedra Que es lo que necesito Bueno Vamos a ver Eh Venga Esto aquí Y ya tenemos una espada de piedra Chicos Ni me llevo No me voy a llevar la mesa cresteo Y esta vez Si que voy a para gente Venga Vamos Vámonos Venga A ver Voy a comerme la sopa Eh Y aquí me marca uno Creo que voy a comer más Vale Ahí hay uno Creo que se acaba de cargar De cargar a alguien Así que vamos a hacer El entrar por la espalda Vale Chicos Cuando hay Hay un arquero No me gusta nada ¿Perdona? A ver Me está diciendo Que tenía toda la vida completa Y que con dos Vale No pasa nada Chicos No pasa nada Venga ¿Por qué quejarse? Bueno Pues nada Creo que voy a dejarlo aquí ¿Vale? Bueno Espero que les haya gustado Por favor Denle like Y subs Venga ya Recuerden Que haré una buena Fiestecita Luego Por favor Suscríbanse Hasta luego Chau